Esta tormenta tropical que ahora se ha degradado ya, sin embargo, sigue corriendo vientos superiores a los 55 kilómetros. Ha afectado sobre todo el sureste mexicano. Vea estas imágenes. El paso del fenómeno natural Cristóbal dejó diversas afectaciones en estados del sureste mexicano. En Veracruz, en la parte sur del estado, la alerta amarilla sigue. La tormenta tropical Cristóbal dejó algunas lluvias, pero sin mayores afectaciones. En Campeche, los municipios del norte, sur y oriente se encuentran con alerta naranja. Las afectaciones se reducen a materiales por acumulaciones de agua en los municipios de Opelchen, Calakmul, Escárcega y Candelaria, donde hay caminos y carreteras incomunicadas. Lugares en el que el ejército mexicano ha activado el plan DN-3. Se espera que las lluvias torrenciales continúen hasta el día de mañana. En territorio tabasqueño, Cristóbal dejó lluvias fuertes a torrenciales, así como daños materiales. Las zonas bajas de Villahermosa se vieron afectadas por encharcamientos severos, incluso inundaciones. Algunos ríos aumentaron su nivel, entre ellos el río Teapa, que esta mañana salió de cauce hacia sus áreas más bajas y ha generado vados sobre la carretera federal Villahermosa Teata. Además de afectaciones por encharcamientos e inundaciones en las colonias bajas de municipios como Balancán y Tenosique. En Quintana Roo incrementó el nivel del río Hondo en el municipio de Otón, Peblanco. Además se presentaron escurrimientos de las zonas altas que provocaron que la carretera Chetumal-Escárcega se encuentre inundada. El nivel del agua tiene una altura de aproximadamente 80 centímetros. Además de una fuerte corriente, lo que impide una libre circulación vehicular, afectando a cientos de automovilistas y transportistas. Esta carretera es una de las más importantes, ya que conecta a Quintana Roo con el centro del país. Este es el panorama en el sureste del país a causa del paso de Cristóbal por la península de Yucatán. Con información de corresponsales, Azteca Noticias.